Hola a todos y bienvenidos al video, hago esta pausa porque quería darles un mensaje, unos amigos y yo estamos haciendo un proyecto en un canal nuevo, en ese canal se subirá contenido variado, aunque no está muy claro pero ya hay videos en ese canal por si quieres verlo, también dejé una partida ahí en ese canal por si quieres ir a verla, te agradecería mucho si nos apoyaras con un sub o con un me gusta o algún comentario en el nuevo canal, de cualquier manera te dejo el link en la descripción y el final del video, un abrazo y disfruta el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay ninguna dirección ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!